Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Queridos amigos de Coparmex, el pasado 9 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en el sentido de que las personas que se pensionen conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social vigente hasta 1997, tendrán un tope para el cálculo del monto que les corresponde de 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en lugar de 25 salarios mínimos como hasta ahora. De llevarse a cabo a la práctica esta jurisprudencia, los trabajadores con derecho a pensionarse a los 65 años, en particular aquellos con ingresos medios y altos, verían mermada su pensión en un 60% en promedio, considerando que anualmente más de 400 mil trabajadores afiliados al IMSS se retiran de trabajar para pensionarse y que alrededor del 35% de estos tienen ingresos por encima de la media, más de 100 mil personas por año serían perjudicadas en esta proporción. Además, habría que contemplar las afectaciones a empresas con planes de jubilación privados, así como las instituciones financieras que los proveen, que en muchos casos tendrían que cubrir la merma sufrida por las pensiones garantizadas por contrato. Si el Seguro Social implementa este tope, tendrá que reintegrarse las cuotas obrero patronales pagadas en exceso por las empresas y los trabajadores afectados, puesto que habrán roto la congruencia entre la prestación y la aportación que se han venido cubriendo. Además, tendrá que hacerlo con actualización y recargos. El IMSS no está obligado ni debe bajo ningún motivo poner en la práctica esta resolución injustificable de la Corte que contraviene las disposiciones transitorias de la ley de 1997. Si lo hace, además de cometer una injusticia, estará alimentando el crecimiento de la economía informal y con ello la eventual baja de sus ingresos por más que ganase a corto plazo con la reducción del tope pensionario. Una institución como el Seguro Social no puede permitirse una apuesta así. No es válido pretender hacer ahorros a costa de derechos ya adquiridos de los trabajadores. El déficit financiero del IMSS, que este año podría ascender a más de 21.950 millones de pesos, debe ser atendido como un asunto de prioridad estratégica nacional, pero no con cargo a quienes han pagado con su trabajo la pensión que por derecho les corresponde. La precariedad de las finanzas del IMSS no es producto de los compromisos con los trabajadores de México, sino de factores como el crecimiento de padecimientos que requieren de una atención compleja y costosa, y en particular de su enorme pasivo laboral equivalente a más del 10% del PIB, mientras que cientos de miles de trabajadores cotizantes en el IMSS enfrentan la amenaza de que sus pensiones se reduzcan sensiblemente con sus cuotas obrero patronales y las de todos los trabajadores se estén subvencionando un régimen de prerrogativas insostenibles para los propios trabajadores del instituto. Por poner solo un ejemplo, los trabajadores sujetos al régimen general de ley tienen que esperar hasta los 65 años para pensionarse, usualmente con menos de 50% del último salario. En cambio, los sindicalizados del IMSS se jubilan a los 53 años en promedio y con una base en su último sueldo nominal, aun cuando lo hayan percibido una sola quincena. Además, este monto se actualiza anualmente conforme a los incrementos salariales que otorga el instituto dispuestos por contratos colectivos. Es en este tipo de incongruencias donde hay que actuar. Coparmex ha propuesto varias medidas para apoyar las finanzas del instituto como un fondo nacional de enfermedades catastróficas financiadas con impuestos indirectos, estímulos para las empresas que contratan a trabajadores en edad de retiro, incentivos a los trabajadores que difieren su situación de pensiones después de alcanzar la edad límite y ampliar la base de trabajadores inscritos, lo cual solo va a lograrse estableciendo condiciones para la generación de nuevos empleos en México. La mera pretensión de aumentar las cuotas obrero patronales es inadmisible bajo las circunstancias actuales, y más aún, la de reducir las pensiones a las que tienen derecho los trabajadores. No permitamos siquiera la posibilidad de una injusticia así. Hacemos un llamado al Seguro Social para actuar a favor de los trabajadores. Mantengámonos atentos para que no se aplique la jurisprudencia de la Corte sobre el mote a las pensiones e impulsemos las soluciones de fondo que requiere el Seguro Social y México, de manera coordinada, desde cada uno de nuestros centros empresariales, delegaciones y representaciones. Reciban un saludo afectuoso.